Muy buenos días, bienvenida, bienvenido. Soy Pilar Soro de PasesEnergéticos.com y hoy estamos con Beatriz Castellanos desde Madrid. Muy buenos días, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, Pilar. Gracias por la invitación y por hacerme hueco en tu proyecto. Gracias. Pues bueno, tu proyecto. Tu proyecto me interesa mucho porque es un tema realmente que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no lo había leído ni escuchado nunca sobre el cosmofeminismo. El feminismo en el espacio exterior. El feminismo lo conozco, desde luego, y me interesa muchísimo. Pero esta relación con el espacio exterior... Hay poquito, ¿verdad? No se encuentra uno mucho, es cierto. Pues eso me pasa un poco a mí. Sí, que como tengo formación jurídica, yo soy abogada y estoy especializada en delitos violentos y en igualdad, en género, pues hice una maestría en Nuevas Tecnologías y Derecho y empecé a aplicarlo un poco a la cotidianidad y me dio por mirar al cielo. Y a esto de mirar al cielo, las nuevas tecnologías, la accesibilidad de las mujeres, las nuevas tecnologías, y llegué a la carrera espacial. Y entonces dije, uy, ¿qué pasa aquí con la carrera espacial? Y entonces empecé a aplicar la perspectiva de género. Y de ahí salió el cosmofeminismo. Pues muy bien. Y también has escrito un libro. Sí, efectivamente. De hecho, el material al final para aplicar la perspectiva de género en esto de la carrera espacial, las mujeres y el espacio exterior, pues se me dio tanto que en realidad he proyectado una triología. Entonces es el cosmofeminismo en el espacio exterior y este primer tomo se llama El origen de la mujer en el cosmos. ¿Y es el primer tomo que ya está publicado? Es el primer tomo que está publicado y bueno, pues estamos un poquito promocionándolo y bueno, te agradezco muchísimo que te haya resultado atractivo y que me hayas invitado para hablar de este proyecto. Sí, gracias. Gracias a ti. Entonces explícame un poquito qué es esto del cosmofeminismo. Pues la verdad es que el título se adapta perfectamente, igual que también la portada del libro, que es como muy significativa, significativa, ¿no? Porque se trata de la fuerza que no tenemos todavía las mujeres en todo lo que tiene que ver con el espacio exterior. Igualmente un poco el espacio exterior está siendo colonizado más por esos investigadores, científicos y astronautas masculinos y como nos pasa un poco también aquí en la Tierra, pues vamos un poco al rebufo, ¿no? A casi a lo que nos permiten, ¿no? A lo que nos van dejando, ese hueco que nos tenemos que estar haciendo pues con ese reconocimiento y con esa fuerza que tenemos que estar imponiendo y más esfuerzo las mujeres para conseguir llegar. ¿En qué se traduce? Pues que, como bien sabes, ahora hay una proyección muy importante con relación a que las mujeres seamos científicas porque hay menos científicas y porque también hay mucho menos astronautas, ¿no? Es decir, si en el espacio exterior ya hemos habitado y ya han ido unas 600 o 700 personas, prácticamente las mujeres solamente vienen a ser un 12%. Y si ya hablamos de la industria del espacio exterior, las mujeres vienen a ser solamente un 23%. Entonces, bueno, pues iniciando desde esos primeros años de la carrera espacial, ¿no? Como las oleadas del feminismo un poco, pues un poco como en los años 60, que es cuando se inició o conocimos que se iniciaba esa carrera espacial, pues hasta un poquito hasta la época de hoy en día, el cómo está todo este sector, tanto industrial como científico, con relación a las mujeres. Y ese es un poquito el libro, eso sí, con muchas anécdotas, para que no sea como algo muy intenso, ¿no? De leer. Y he intentado que algunas veces, cuando la situación me lo permite, quizás poder esbozar una sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha ido el libro. Vale, pero entonces no es una novela, ¿no? No es una novela. Es que, lamentablemente, en algunos lugares la han clasificado incluso como novela histórica. Claro, si le das una leída rápida, pues parece que efectivamente puede ser más algo así, pero en realidad es un estudio de género y sobre todo es un ensayo con perspectiva de género, ¿no? En el que, como no, incluimos al feminismo. Pues me parece un buen libro para regalar, ¿eh? También. Estoy pensando en amigas. Es un libro, desde luego, curioso, porque ya te digo que es casi pionero, no se trata mucho el tema. Sí que hago el reconocimiento a pequeñas ideas que otras compañeras han ido dando y el cosmofeminismo no es una palabra que haya inventado yo. Allá hay un libro o varios libros sobre cosmofeminismo, cosmofeminismo vital, o también yo hago mención a Hilda Sotelo, que es, bueno, pues la que sí que marcó un ensayo, pero basándolo sobre el dolor indígena en México y sobre las mujeres de la ciudad Juárez, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezclan ya como muchas situaciones, situaciones de carácter espiritual para quien quiera ser un poquito y no crea solamente en el fin de la vida, sino que crea que hay un más allá. Y se mezclan también ciertas ideas con relación a no separar, digamos, la Tierra del universo, ¿no? Que tendemos mucho a separar como los tres elementos, ¿no? Mar, Tierra y Aire. Entonces, esa parte la menciono levemente porque, bueno, pues no corresponde tanto un poco a mi disciplina, pero sí tiene que ver un poco con esa sensación de que hay unas mujeres cósmicas, unas mujeres arraigadas a la madre Tierra y, de alguna manera, lo que quiero trasladarlo es que también, pues eso, no se separe ni siquiera también del océano, ¿no? Que es el océano, la investigación en el océano es algo muy importante también para el espacio exterior, puesto que los astronautas muchas veces se entrenan, o la mayoría de las veces se entrenan con esa gravedad bajo el agua, ¿no? Que es muy importante también luego para el ejercicio que tengan que hacer y la práctica en el espacio exterior. Eso resumiéndolo mucho. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Por qué tenemos la sensación de que los asuntos del espacio exterior son lejanos para nosotras especialmente? Quizás porque en el imaginario colectivo no nos lo están haciendo que seamos conscientes de ello. Es decir, ahora empezamos a tener nuevamente una oleada importante sobre los asuntos del espacio exterior. Pero también lo que se publique, lo que se dé como noticia, lo que se trate en los medios, tiene mucha influencia sobre lo que los demás creemos. Entonces, en los años 60 todo el mundo estaba como muy interactuado con el tema del espacio exterior. Incluso a los astronautas se les tenían idealizados como héroes. Es decir, había mucha publicidad. Había casi un contrato con la prensa, un acuerdo con la prensa para que se hiciese esa publicidad. Hoy en día los medios es algo que lo tratan con mucho cuidado y que vuelve un poco a generar interés. Pero, claro, si es algo que no está en los medios, que no sale en la televisión, que no se habla de ello, que no se abre debate, que no se pone sobre la mesa, pues la verdad es que parece que no tiene que ver con nosotros. Y si a eso además le añadimos la distancia real, la geografía, que parece que no está en nuestro micromundo, pues entonces ya parece que está fuera de nuestro interés. Y es verdad que deberíamos implicarnos más por la construcción que se haga efectivamente del espacio desde la perspectiva que yo cuento, que es de la no discriminación de las personas. ¿Y por qué hay pocas mujeres en la industria aeroespacial? Bueno, pues como nos pasa un poco con muchos sectores y con otros sectores. Es decir, se ha manipulado mucho socialmente en esta sociedad patriarcal que tengamos que la mujer pueda incorporarse o no a ciertos sectores industriales. Siempre ha trabajado, pero siempre como un apoyo y refuerzo a la ayuda masculina, es decir, a los hombres. Los que trabajaban fuera de casa normalmente eran los hombres. Y cuando la mujer ha querido incorporarse, siempre ha sido con la permisividad de ese sistema patriarcal. Entonces, de alguna manera, eso se regula todavía hoy en día mucho por la sociedad. Y como sabemos, la sociedad no favorece ni para que la mujer pueda incorporarse al sistema laboral ni para que pueda conciliar con sus necesidades a nivel personal. Entonces, bueno, el espacio no iba a ser diferente en esto. Sí, pero parece que es todavía como más mayor, ¿no? Mayor, claro. Porque tiene esos otros puntos, ¿no? Esa situación de que es algo distanciado. Le que es una formación muy específica. Y es una formación para poder pisar el espacio exterior que es muy privilegiada, ¿no? Primero por los años de estudio académico, digámoslo así. Sí, que no tampoco es una necesidad. Que nos han hecho pensar que para ser astronauta también se necesita una formación. Y es verdad que académicamente hoy en día se ha implantado ese conocimiento. Pero las primeras astronautas, como Telescoba, no tenían una formación. Prácticamente venían fuera del ejército militar o ni siquiera llegaban a ser pilotos. Eran meras aficionadas como pilotos. Es decir, ni siquiera eran pilotos consagradas, por decirlo de alguna manera. Les carecían mucho de formación en conocimiento científico, no como ahora. Y también en esa práctica de lo que es monotirizar y manejar una nave, ¿no? Sin embargo, con el tiempo eso se ha ido implantando con mucho más arraigo y fuerza. Porque es verdad que es una necesidad. Pero volvemos a estar en el conflicto de que entonces las mujeres nos cuesta más, digamos, acceder a todos esos recursos, a la educación, a la tecnología, a la formación de largos años y sobre todo a una promoción profesional en la que no tengamos ningún momento de parón o de quiebra. Entonces parece que tenemos que estar renunciando a la maternidad para tener una buena proyección profesional. Entonces, claro, es un esfuerzo mayor para las mujeres, no cabe duda. Desde luego. A ver, vamos a ver. Te quería preguntar también, de todos los referentes femeninos de la carrera espacial, ¿cuál serían tus preferidos? Aunque realmente yo no conozco ninguno, pero estaría bien que nos explicaras. Pues te voy a decir, no exactamente los preferidos, porque a mí esto de dar preferencia siempre me parece que si dices a alguien especial, omites a alguien también muy especial, ¿no? Pero te diré los casos que me han parecido más curiosos en esto de la investigación. Primero, Jerry Cobb, que, bueno, es una piloto impresionante estadounidense que luchó muchísimo por tener una independencia como mujer en la carrera como piloto y que tiene multitud de premios. Recientemente murió como a los 83 años, hace no mucho. Y que fue una de las que llevó a cabo uno de los proyectos más maravillosos en el que el equipo era femenino, íntegramente femenino, y que fue el Mercury 13. Para más o menos situarte, el Mercury es una cápsula, es una de las primeras naves que se hicieron para poder ir al espacio exterior. Y el Mercury 7 y el Mercury 13, digamos que eran, se llamaban así por los integrantes del equipo. El Mercury 7 fue por los integrantes que eran siete pilotos, siete pilotos masculinos. Y digamos que los que llevaban aquellos proyectos decidieron que quizás sería un éxito plantearse que las mujeres pudieran incorporarse a ese proyecto de una manera oficial. Entonces, ¿qué sucedió? Que se fijaron en que las mujeres tenemos menos corporidad, somos más pequeñas normalmente que los hombres, con lo cual eso favorecería al peso que lleve la nave, a la combustión, al consumo de la combustión, y al consumo de oxígeno también. Entonces, solamente por el hecho de que íbamos a costar menos, empezaron a investigarnos con posibles astronautas y, digamos, comandantes para temas de proyectos de ir al espacio exterior. Y entonces empezó a hacer una selección de forma no oficial de mujeres piloto. Claro, en aquellos años, imagínate, en Estados Unidos, las pilotos no eran militares, ¿vale? Y los pilotos todos venían del ejército. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando ya tenían una selección, porque vieron que eran muy válidas, incluso que habían superado a sus compañeros astronautas en esa selección, no cumplían los requisitos legales de la época en Estados Unidos, porque los que podían ser astronautas eran aquellos pilotos que venían del ejército. Entonces, aquello se cerró. Ese proyecto, al final, no llegó a buen fin y aquellas trece mujeres, todas súper válidas y impresionantes, se quedaron en tierra. Jerry Cope, además, a lo largo de los años, quiso volver a intentar, volver a ser astronauta, como muchos compañeros suyos, pero como ya iba, digamos, pasando a una edad que ya iba pasando esa franja de físico potencial, pues nunca pisó el espacio. E incluso tuvo la oportunidad, con Obama, de pisar el espacio, porque, bueno, para estudiar la vejez también en las mujeres, puesto que ya había habido casos en los que se estudiaba la vejez en astronautas ya mayores, y tampoco se aprobó. Fue un alastigma y siempre se quedó en tierra. Así que ese es un caso de admiración hacia la piloto y, al mismo tiempo, de tristeza y melancolía, ¿no? Porque su lucha era pisar el espacio, su visión era pisar el espacio y no lo consiguió. Lo consiguió, sí, más tarde una compañera suya, con lo cual ahí un poquito nos alegramos, pero, bueno, es un caso muy curioso y lo cuento todo, 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 con específicas situaciones y todo y es maravilloso. Y luego, Lumina. Lumina es, yo la llamo en el libro la astronauta fantasma. A ver, es una, podríamos decir que no es algo que se haya confirmado, pero es como un secreto a voces, ¿no? Y más porque luego con la siguiente compañera suya, que es, Lumina es rusa y Tereskova ya sería la primera astronauta rusa, pero de Lumina se dice que fue realmente la primera astronauta rusa porque se conoció que había muerto en el espacio, ¿no? Esto no ha sido, nunca los rusos lo han dicho como una versión oficial, pero tampoco nunca lo han negado. ¿Qué sucede? Que en Italia había dos hermanos que se dedicaban un poco a esto de coger las radiofrecuencias y cogieron en aquella época una conversación entre una astronauta, así lo dedujeron por la conversación por la conversación y los rusos, ¿no? El Roskosbos, ¿no? La estación rusa. Y bueno, en esa grabación que yo pongo el link para que la gente la escuche, es muy llamativa, la verdad es que impacta mucho, incluso aunque esté en ruso, tú vas leyendo los subtítulos y ves la angustia, escuchas la angustia del astronauta, en la que hay un fallo y el astronauta no lo puede superar. El fallo es que a la hora de volver a Tierra, por alguna razón el código informático de la nave se traduce mal y la manda hacia el espacio exterior. Cuanto más al espacio exterior estás, más estás objeto de la presión atmosférica, de la presión del universo. Y entonces la nave no soporta la presión del traslado hacia el interior del universo. Y entonces ¿qué sucede? Que se empieza a desintegrar, se empieza a quemar la nave y la cápsula. Recordemos que en aquella época ahora cuando vemos imágenes de la estación espacial aunque el cableado está fuera de sí, yo digo algún día los cables estarán por dentro pero ahora si tú ves cualquier imagen y en eso la NASA sí que ha abierto las puertas a que la gente de forma inmediata vea los vídeos o pueda conectarse está todo como muy desestructurado. Pero es que en aquella época el espacio era mucho más reducido no había módulos sino que era una cápsula muy pequeña entonces la desintegración fue angustiosa no fue seguramente rápida para ella pero la grabación es impactante entonces bueno es una historia que también la cuento en el libro son dos casos de mujeres pues que a mí me impactaron conocer desde luego madre mía bueno la primera sobre todo de intento ¿no? claro con eso también con eso también valoramos que no se trata tampoco de no valorar la función masculina en todo esto no valorar los astronautas que van los primeros no valorar esa ejecución masculina en absoluto valorarlo muchísimo más puesto que también hemos visto como nosotras corremos los riesgos y eso siempre te va a hacer empatizar y reconocer el valor ajeno pero es cierto que bueno que no llegamos y a lo mejor la ilusión aunque los peligros sean enormes porque imagínate no podemos hablar en absoluto de que el universo no sea hostil un territorio muy hostil muy hostil para el ser humano para la especie humana aunque no sepamos que otros peligros tenemos solamente el hecho de ser algo desconocido y todos los agentes que hay de forma natural en el universo bueno pues no sabemos ni cómo nos afectan y más cuando ya entra la mecánica la tecnología en fin yo tengo tenía un maestro que me decía que el universo era femenino investigando un poco ¿no? que quería decir esto del femenino sí bueno según antiguas tradiciones y culturas diferentes ¿no? que lo ven lo ven femenino por muchos por muchos motivos ¿no? bueno yo creo que eso tiene que ver un poco con el dar vida ¿no? exacto de alguna manera es como la madre tierra ¿no? parece que en este sentido siempre hablamos de que es femenino aunque yo intento no promulgar lo de femenino masculino porque de alguna manera se cae sin querer en la discriminación ¿no? es decir entonces procuro no creo en las energías creo en todo esto en lo alternativo pero procuro no no calificarlo como femenino o masculino aunque fuera y aunque sea quiere decir que no no es que no reconozca las disciplinas y la ciencia y evidentemente hay una parte que es incuestionable que es así es decir esto es así de todas maneras yo creo que si las mujeres tuviéramos más poder el mundo también sería diferente claro sí yo creo no sé a veces me pregunto las guerras ¿no? el otro día que estuve en un evento cultural para conocer unas ruinas de los a ver bueno de antes de Cristo aquí cerca de mi casa de los ahí ahora no me acuerdo de los íberos y pregunté bueno claro explicaban cosas y pregunté que si algún día se acabarían las guerras ¿no? sí porque llegamos de guerra pues hace muchos siglos y no sé algo me dice que creo que si andáramos las mujeres no habría no habría tantas guerras ¿qué opinas? es posible yo creo que es que las mujeres valoramos más el concepto de vida tenemos una relación yo creo que más íntima con el hecho de valorar la vida quizás porque la damos o quizás porque tenemos perspectiva de darla aunque como en mi caso yo por ejemplo no sea madre pero de alguna manera tu físico siempre te recuerda que esa posibilidad está ahí y que eso es un valor y un privilegio y creo que el hombre no ve la vida como un privilegio en muchas ocasiones porque esa íntima relación no la guarda de forma biológica ¿no? la puede crear la puede considerar se puede educar se puede aprender pero no la lleva de chasis quizás ¿no? en el chasis no la lleva y las mujeres aunque sea mes a mes y en el despertar y en la despedida siempre es algo que está ahí como llamándote la atención ¿no? y eso creo que es algo muy diferente y eso creo que es importante para tu conciencia ¿no? pero no creo que las mujeres no seamos guerreras creo que las mujeres somos muy guerreras muy luchadoras sí muy que si tenemos que entrar en el conflicto pues también sí y lo importante es saber entrar en el conflicto sí pero claro pero no hace falta usar la violencia o lo que tú dices ¿no? no importan las muertes efectivamente valoramos más la vida ¿no? exacto por lo que tú dices seguramente sí muy bien entonces ¿me has hablado de las primeras las primeras astronautas o estas dos mujeres que me has hablado no me has dicho más o menos de tus preferencias de mis preferencias y yo te he dicho que estas dos me marcaban mucho durante la investigación sí pero las primeras astronautas fueron rusas Rusia ¿qué año? pues hacia el 68 sí y fueron 65 y 68 y fueron las rusas la Unión Soviética en esto ganó la baza al principio con alianza con Estados Unidos porque salíamos de una guerra ¿no? las guerras mundiales pero luego con la competitividad de que ojo lo que había hecho Estados Unidos porque claro recordemos que Estados Unidos finaliza la guerra con dos bombas atómicas muy importantes muy considerables y que Rusia dice ostras aquí ¿qué va a pasar? vamos a ponernos las pilas porque esto es una potencia con armas muy muy importantes y vamos a ver qué pasa con la tecnología y claro la tecnología siempre al final se ha ido desarrollando con los primeros satélites las primeras claro las primeras comunicaciones cómo evitar que el otro conozca lo que estoy hablando ¿no? lo que estoy comunicando y al final entra lo satelital y lo satelital te lleva a decir bueno es que si necesitamos hacer una construcción en el universo fuera de de la tierra de la atmósfera terrestre pues nos lleva a la tecnología y de ahí yo creo que al final por eso todos decidieron que había que controlar ese poder satelital y que la forma de controlar el poder satelital y la comunicación y todo lo que ese entramado tecnológico llevaba era tirar por esa potencia de los cielos ¿no? es decir claro la primera bomba que cayó del cielo pues marcó mucho el que teníamos que mirar lo que teníamos sobre nosotros evidentemente y me pregunto si China también ¿sabes algo de China? porque sí creo que sabemos poco pero creo que ellos tecnológicamente yo creo que nos superan hoy en día sí las iconautas ¿no? que también según el lenguaje se llama de una manera o de otra pero sí actualmente China Corea también la India también tenemos que tengo que decir que España va un poco al rebufo ¿eh? porque hace muy poco en Sevilla se ha puesto la sede espacial y hace poco hemos construido por fin digamos ese organismo de la agencia espacial española hemos tenido muy poquitos astronautas ¿de acuerdo? actualmente tenemos una chica y un chico pero y hemos compartido astronautas en el pasado por nacionalidades como muchos de los países porque para ser astronauta y entrar dentro de la estación espacial la mayoría de ellos tienen doble nacionalidad lo cual también te da una perspectiva de que el espacio exterior es un espacio multicultural eso también tenemos que tenerlo en cuenta y ahí hay muchas energías y también muchos choques culturales pero que se solventan actualmente bien quiero decir que la convivencia entre diferentes nacionalidades incluso cuando hay conflictos en la tierra entre diferentes países parece que no está afectando a que sean compañeros en el espacio ¿no? lo cual nos da un claro ejemplo que cuando hay interés en la convivencia es posible ¿no? entonces si de momento o igual no nos enteramos o sea hay una guerra allá arriba y nosotros no lo sabemos pero si de momento la convivencia es posible habiendo conflictos terrestres que impedirían una manera de convivir pacíficamente con tu compañero y sin embargo allá arriba no se está dando quiero decir que efectivamente se puede hacer entonces bueno si China claro si incluso Hispanoamérica México por ejemplo entonces en España nos tenemos que poner un poquito todavía las pilas en esto esa es la verdad tenemos un PERTE que es verdad que es un plan digamos para para ir subvencionando apoyando y formando a la gente y creando más puestos de trabajo y una industria con relación a esto pero tenemos que ponernos las pilas si queremos que parte del español esté también en el espacio si no lo castellano porque ya te digo que hemos tenido allí mexicanos argentinos o sea quiero decir que en ese sentido sí que ha habido ya muchos astronautas hispanos que han pisado y que muchos ahora por ejemplo si tú vas dentro del canal NASA y quieres ver vídeos sobre ellos ya se está implantando mucho el español el castellano como otra de las lenguas que se hablan en el espacio y fundamentales y traduciendo mucho el material no solamente del inglés sino de otros idiomas al castellano o sea cuando hablan cuando salen los vídeos y eso ya es muy importante también porque la lengua la lengua es muy importante esto se puede ver en YouTube quizá sí 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 lo puedes ver la NASA tiene canales de YouTube e incluso en su propia página te lleva a diferentes y la NASA tiene la verdad es que se ha comprometido mucho con el tema de promulgar la no discriminación y por lo menos en la plataforma que ellos tienen encuentras desde las astronautas y toda la historia de las astronautas fotografías impresionantes conexiones para hacer en directo incluso verlas indefinido y la verdad es que en eso la plataforma es muy accesible y transparente y se aprende mucho viéndolo luego hay aplicaciones en los móviles muy interesantes la astronauta Lily por ejemplo tiene aplicaciones puedes seguirla y te habla desde cuestiones científicas hasta cómo está la actualidad espacial es decir en el móvil puedes conectarte a un satélite y te enseña el espacio en ese momento puedes ver para aquellas personas que les interesa mucho más la astrología pues todo lo que es los cuerpos celestes las estrellas en fin es que hay muchas posibilidades yo no puedo hacerte una gran incursión en esto porque no es mi disciplina pero cualquier otro desarrollador o profesional que tenga que ver más directamente con este tipo de ciencias del universo bueno te puede hacer una maravilla casi una mini conferencia maravillosa para poder visitar el espacio desde la tierra vaya vaya pues ya lo buscaré escucha y dime que yo estoy pensando como soy maestra estoy pensando en los niños y niñas especialmente en las niñas que les dirías tú a las niñas que tienen curiosidad por este tema del universo bueno en realidad yo no me involucraría directamente solo con las niñas yo diría como equipo ¿no? es decir que hacer mistos hacer mistos y hablar en plural hacer integración de acuerdo y visibilizar todo ¿no? si es cierto que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo cuando nos dirigen a mí me pasa ¿no? y creo que sea algo que me cueste bastante por eso digo muchas veces a lo largo del libro y sobre todo en el prólogo que soy digamos una mala feminista ¿no? entre comillas ¿por qué? porque el lenguaje que es muy importante a mí se me ha educado en masculino y entonces el lenguaje inclusivo aunque me he formado e intento ejercitarlo muchas veces se me escapa y creo que es muy importante un lenguaje inclusivo ¿no? porque ¿se puede repetir un lenguaje? un lenguaje inclusivo inclusivo sí porque sí que es cierto que las niñas que se nos ha educado en un plural masculino o en un masculino genérico a la hora de hablar por ejemplo de científicos a lo mejor no nos sentíamos identificadas no nos sentíamos identificadas a lo mejor hasta que no tomábamos conciencia por ejemplo en mi caso yo tardé mucho tiempo en tomar conciencia de que la abogacía también era para mí aunque yo tuve enseguida ganas de tirarme por una disciplina similar o sin conocer exactamente que era el ejercicio de la abogacía y cuando ya tuve mucha conciencia sí peleé siempre mucho por que fuera abogada y no mujer abogado ¿no? y en mi época todavía se llevaba mucho ¿soy usted es abogado? y tenías que decir abogada o algunas mujeres en nuestra época era un caché ser mujer y llamarse abogado entonces de alguna manera la sensación que yo tenía desde mi disciplina es que cada vez que decía que era abogada estaba renunciando al privilegio de ser mujer abogado claro hasta que entendí que lo que estaba reivindicando era un empoderamiento en mi profesión como mujer entonces por eso es tan inclusivo hablar ahora de abogacía y no seguir hablando como pasa en mi colegio que muchas veces dicen colegio oficial de abogados de Madrid no colegio oficial de la abogacía de Madrid entonces la inclusión en el traslado del conocimiento es muy importante que en los en los libros de texto aparezcan héroes y heroínas es muy importante porque las niñas pueden pensar que están excluidas de una realidad en las que no se sienten directamente identificadas entonces claro hay que hacer un sobresfuerzo quizás con ellas no te preocupes porque aunque tú veas un científico y conozcas a más científicos que científicas la ciencia también es para ti y sobre todo y esta es como la siguiente fase ¿no? vale yo sé que las mujeres podemos acceder a cualquier formación hoy en día en según qué países pero sobre todo si ustedes quieren que yo esté dentro de la ciencia porque soy mujer y aporto en la ciencia y ustedes me quieren como trabajador o trabajadora y persona que genere pues investigación genere trabajo ¿qué tienen ustedes que ofrecerme? pues es muy importante porque a lo largo de la historia se ha acudido a las mujeres en refuerzo efectivamente cuando y cuando se necesitaban pero por favor que la necesidad no sea un interés que nos esté movilizando e instrumentalizando constantemente sino que ustedes me generen que yo de verdad se va a mantener en el tiempo ese interés por mi trabajo esa promoción en el trabajo ese acceso a los conocimientos de trabajo esa promoción esa igualdad y no discriminación y sobre todo y muy importante que es una de las cuestiones que yo me planteé todo lo que pasa aquí en la tierra y a esto lo llevo al terreno del libro si se reproduce en el espacio hay una imagen yo soy como muy visual cuando me planteo las cosas y hay una imagen que me aterrorizó porque estábamos también en un momento en el que salíamos de todas estas agresiones que han tenido las mujeres sobre todo en manada y me aterrorizó pensar que podía haber una manada en el espacio exterior me aterrorizó muchísimo y sí que ha habido sucesos que también cuento en el libro de agresiones que se han dado que conozcamos aquí con relación a la industria espacial no sabemos si ha habido agresiones en el espacio exterior porque nadie nos ha dicho que las hubiera pero sí hemos conocido que las ha habido dentro de la industria espacial aquí en la tierra entonces el resultado podría ser terrorífico verte fuera de un espacio terrestre de tu mundo de tu universo de tu país ser mujer y que volvieras a estar sometida a la violencia por el hecho de ser mujer entonces por eso creo que hay que construir y empezar a debatir mucho más el tema de la carrera espacial y las mujeres muy bien y esto cómo se puede hacer con tu libro ya lo haces bueno cada uno incorpora o pone el granito que puede pues abriendo brecha visibilizando efectivamente primero visibilizando segundo educando es decir uno no es consciente de que tiene que tomar otra trayectoria o hacer una transformación hasta que no se da cuenta de que algo está sucediendo lo primero que nos queda esto resulta que no es esto que pasa aquí cuando identificamos el problema podemos darles la solución entonces bueno no siempre se trata de un problema pero aquí hay que ir solventando los pasitos poco a poco de lo que cree conflicto de lo que cree malestar de lo que no sea justo entonces pues aquí hay que unar fuerzas como pasa en la tierra poco a poco y sin retroceder aunque a veces retrocedan en nuestro reconocimiento de derechos pero la lucha tiene que ser constante eso sí es agotadora entonces bueno pues cada uno con lo que pueda cada una con lo que pueda y bueno pues generando debate ahí estamos muy importante muy bien Beatriz no sé si quieres añadir algo más para ir acabando nada que bueno si tienen interés por el libro el libro lo que ha ido formando también es que ha consolidado mucho un proyecto entonces Cosmofeminismo va a ser como más como el feminismo en el espacio exterior ya es como el deseo de un universo en femenino entonces bueno el proyecto es Cosmofeminismo.com y si tienen algún interés pues ahí está toda la información acceso al libro también aunque ya está en por fin ya está en el corte inglés por fin ya está en la casa del libro pero también está en Amazon así que la editorial es punto rojo libros así que bueno pues lo lleva ella y bueno pues pueden acceder si no lo tienen en la librería de referencia o del barrio pueden pedirlo y bajo petición se lo harán en llegar seguro que que es muy interesante y muchas gracias vamos a leerlo Pilar muchísimas gracias de verdad por darme este hueco y darme voz es importante gracias a ti porque todo lo que nos has explicado me ha parecido muy interesante sobre todo novedoso y muy curioso y bueno pues cuanto más gente te conozca pues mucho mejor y ojalá que para que conozcamos tu proyecto porque hace falta proyectos como este muchísimas gracias muchas gracias por escucharnos y hasta pronto saludos gracias adiós